Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Este vídeo, bueno, pues, como veis, tiene detrás de mí la bandera de Ucrania. Evidentemente, como os comenté en un vídeo anterior, pues abrimos una sala en el canal en el que vamos a informar de todo lo que está ocurriendo y, entre ello, pues, este proyecto solidario que va a empezar a funcionar, creo que a partir del sábado, en el antiguo colegio que tenéis aquí de San José, que estaba situado en Sotronio, San Martín del Real Aurelio. Antes de ayer llegaron por las redes sociales un par de informaciones y, bueno, pues, puseme en contacto con Marta Varela, la periodista de Blimea del Comercio y, bueno, pues, mandóme, aquí está una serie de informaciones en las que se dice que, bueno, pues, un grupo de 50 desplazados de la guerra de Ucrania serán acogidos temporalmente en el colegio San José de Sotronio, que, bueno, estaba cerrado, ¿no?, y operará como refugio de acogida, pues, hasta que las cosas mejoren. Esperemos que sea pronto. Ya os decía, cuando abrí el canal, esta sala en el canal, que esperemos que tenga pocos vídeos, lo que significaría que los repatriados, o sea, los exiliados podrían volver a sus casas, ¿no? De exilio sabemos nosotros desgraciadamente bastante, ¿no? Bueno, pues, me comenta Marta que los representantes de la ONG Exposición, Jorge González y Mayer Castillo y la coordinadora del Colegio San José, Covadonga Fernández, se han mantenido una reunión con el alcalde de San Martín de Río Aurelio, José Ángel Álvarez, el amigo Quirós, y, bueno, pues, con la intención de llevar a cabo este proyecto solidario, ¿no? Evidentemente, aparecen aquí un par de cuentas, como veis, os los dejo aquí, mejor que citales de palabra, no obstante, voy a leeles, por si acaso me equivoca el escribirles. La primera Y es 59, 00, 49, 51, 50, 13, 29, 93, 02, 50, 88, es 59, 00, 49, 51, 50, 13, 29, 93, 02, 50, 50, 50, 88, y titular es Santo Domingo de Granada, es la congregación. Y, por parte de la ONG, la cuenta que se ha habilitado es la siguiente, es 10, 00, 81, 56, 60, 1000, 01, 11, 19, 12. O sea, repito, es 10, 00, 81, 56, 60, 1000, 01, 11, 19, 12. Y el concepto que tenéis que ponerle, evacuación, como veis ahí, Ucrania. No obstante, si vais a cualquier sucursal, pues, yo creo que estarán informados de este tema, ¿no? Bueno, básicamente, también podéis colaborar, pues, llevando alimentos, llevando ropa, llevando ropa de cama, llevando carritos de bebés, porque, claro, daos cuenta que la mayor parte de gente que está escapando son madres con sus hijos, los hombres están quedándose a defender Ucrania, de la agresión por parte de Rusia, de la invasión por parte de Rusia. Hablar de guerra sería dar la misma culpabilidad a los dos contendientes, en este caso, bueno, pues, quien agredió la soberanía de Ucrania fue Rusia, ¿no? Marta me decía en el WhatsApp que también cogerían, pues, todos estos ayudes las amas de casa de Blimea y mi hermano, que está en el Instituto de La Viana, me decía que también en el Instituto de La Viana se va a coger alimentos y ayuda. Creo que seguramente, pues, a lo mejor en el ayuntamiento también podrá dejarse alimentos y seguramente en los institutos o si me voy enterando de más os iré dando información, ¿no? Bueno, creo que lleguen a partir del sábado y, bueno, pues, intentaremos ayudarlos de la manera mejor y deseando que puedan volver pronto a su tierra, como desgraciadamente no pasó con muchos exiliados nuestros durante la dictadura franquista. Como siempre, gracias por vuestra presencia. Me gustaría que este vídeo fuese, pues, bastante compartido precisamente porque tiene una vocación de ayuda a los demás. Gracias y hasta la próxima.